Media noche ya, el tiempo se me va, como se equivoco mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que si no, tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé, por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Yo te amo tanto que, solo y sin ti no sé qué puedo hacer Por qué me siento así Pensando solo en ti Pensando solo en ti ¿Cómo se equivoco mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé, por qué, por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Ya te amo tanto que, por qué, 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 por qué. Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que si no, tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Yo te amo tanto que por eso ya no vivo Me acuerdo en el año 92 mi amigo y yo andaba pegando la faca de mi jefe Allá en el rancho, no tenía mucho progreso Pero después me fui para Tijuana Agarré un coyoteo para acá, para el otro lado Agarré un trabajo de taxista Un día me encontré un muchacho bien alegre porque iba a ver a su novia Pobre pariente, no sabía lo que le esperaba Hey chofer Seguí, sí, 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 manejando Y él silbando Y él silbando Pues yo no supe qué pasó Llegamos a la dirección acordada, el amigo se bajó Yo me quedé en mi taxi Cuando ya lo voy viendo como perro regañado al pobre Venía bien aguitado para atrás Yo no sé si le hicieron de chibulota mal Hey chofer Hey chofer, dale otra vez Me equivoqué, esta calle no es Dígame a qué lugar Lejos de aquí, vaya sin preguntar Me fui manejando Y él llorando Con sus flores Seguí, sí, 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 manejando Seguí, sí, 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 manejando Manejando Y él tirando Lindos flores Ay, el amor No, ya no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú Ya estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Necesito verte, donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Ella se pregunta dónde irá Él está seguro de su amor Ella lo esperará hasta el amanecer Él tendrá un pretexto que contar Y ella lo entenderá Y ella lo entenderá Porque solo vive para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Que buscó el amor de otra mujer Y en la misma cama soñarán Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella le dirá que siente amor Solo por él Y él murmurará sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Él no? Su pantalón Tomará el teléfono Al sonar Él no vendrá a comer Él no vendrá a comer Los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá, y ella comprenderá Porque solo existe para él Él nunca le dirá, nunca se lo dirá Es mejor así para los tres Y en la misma cama soñará, ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él, ella con él Ella le dirá que siente amor, solo por él Él murmurará sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Para sentir tu amor solo me basta mirarte Y entender el motivo que me hace vivir Para sentirme vivo solo basta tocarte Y perderme en tu cuerpo para nunca salir Solo tú me has enseñado a vivir Este amor lo guardé para ti Y por eso te digo Toma 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 de mí lo que tú prefieras Déjame amarte a mi manera Una vez más Deja en mis ansias todos tus encantos Abrázame que estoy deseando Abrázame que estoy deseando Llevo a verte a la eternidad Toma Toma de mí lo que tú prefieras Déjame amarte a mi manera Una vez más Deja que mis labios besen los tuyos Para hacer de este momento Imposible de olvidar Toma 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 de mí lo que tú prefieras Déjame amarte a mi manera Una vez más Deja en mis ansias todos tus encantos Abrázame que estoy deseando Llevo a verte a la eternidad Soñé tan alto Creí en tus besos Pensé que yo era Tu gran amor Que equivocado Estaba contigo Solo jugaste Con mi dolor Pero no creas Que aunque te quiero Voy a morirme Por tu traición Otro cariño Otro cariño Me está esperando Me entrega todo Sin condición Marcia tan grata Vete con otro Le harás lo mismo Esa es tu ley No más espero Que este te dure Y que te aguante Mujer infiel A Dios le pido Que no me busques Ni se te ocurra Volverme a hablar Ya tengo otra Que si me quiere Y está ocupando Ya tu lugar Vuela paloma Vuela muy alto Sé que es lo tuyo Vivirá así No más no pases Más de las nubes Que la caída Será tu fin Márchate ingrata Vete con otro Le harás lo mismo Esa es tu ley No más espero Que este te dure Y que te aguante Mujer infiel Viva la vida Viva la suerte Vivan las penas Y el amor Vivan las copas Y las botellas Porque con ellas Se borra el dolor Yo soy alegre Y enamorado Y a las mujeres Me gusta amar Siempre las traigo Junto a mi lado Y a la que quiero La puedo cargar De los negocios Checos Conozco Del contrabando Y de mucho más De las armas De todo calibre Y soy un rayo Pa' disparar Yo me paseo En Pueblos Unidos Allá en Jacolá Y alrededor Soy conocido Por donde sea Y en cada rancho Tengo un amor Todos a mi Me dicen Borrego Y soy honrado Y trabajador Porque la mafia Nada perdona No tienes que hacer Ningún error Ya me despido De mi pueblito Soy sinagrense De corazón Ya me despido De mi chatita De mis amigos Y el vacilón Bella y dulce Llegaste a mi vida Tus besos me hicieron Temblar de pasión Yo te hice Sentirte querida Porque me rompiste Hacia el corazón Levanté mi orgullo En pedacitos Y me dije No más Hasta aquí No lloré En frente De mis amigos Me fui al oscurito Y pedí a Dios Por ti Yo te quise Con todas mis fuerzas Y hoy por eso Maldigo al amor Pues queriendo Así como te quise Tomaste el camino De la perdición Al instante Pensé emborracharme Pero las botellas Me hacían sufrir más Como un hombre Me aguanto las ganas Para que el recuerdo No me haga llorar Ahí podrás probar De mil amores Y comparar a los que yo te di Ya podrás tener de mil sabores Más no aquello puro Que yo te ofrecí Vete, vete Mujer de mi lado Vete, vete Y no vuelvas jamás Pues culebra Que nace pollera Jamás en su vida Se le va a quitar Vete, vete Mujer Para siempre Mi cariño Se volvió rencor Pues el árbol Que nació torcido Jamás su ramita Se le enderezó Mujer de mi lado Mujer de mi lado Si tú supieras, yo te estoy sufriendo Que me estoy muriendo por la ausencia de tu amor Si tú supieras, que desde aquel día En mi triste vida, ya no hay ilusión Tú siempre fuiste, mi más grande anhelo Mi sol y mi cielo, para ser feliz Pero tu desprecio, acabo con todo Y ahora que estoy solo, me siento a morir Si tú supieras, yo te estoy sufriendo Que me estoy muriendo por la ausencia de tu amor Si tú supieras, que desde aquel día En mi triste vida, ya no hay ilusión Tú siempre fuiste, mi sol y mi cielo Mi más grande anhelo, para ser feliz Pero tu desprecio, acabo con todo Porque hoy que estoy solo, me siento a morir Si tú supieras, lo que estoy sufriendo Que me estoy muriendo por la ausencia de tu amor Si tú supieras, que desde aquel día En mi triste vida, ya no hay ilusión Tú siempre fuiste, mi sol y mi cielo Mi más grande anhelo, para ser feliz Pero tu desprecio, acabo con todo Porque hoy que estoy solo, me siento a morir En mi triste vida, ya no hay ilusión En mi triste vida, ya no hay ilusión En mi triste vida, ya no hay ilusión Efraín lleva por nombre, a quien le voy a cantar Quintero fue su apellido, un hombre a carta cabal Muy querido por su gente, nunca lo van a olvidar En un tocar muy bonito, y en su che llene del año Se paseaba muy tranquilo, rodeado de sus amigos Mi compa era buena gente, nunca se le vio enemigos En la 21 de marzo, se paseaba muy seguido Era adicto a las mujeres, por muchas fue conocido Tenía muchas amistades, y por todos muy querido El 25 de marzo, fue el día que lo levantaron Y otro día por la mañana, el saico estaba tirado Fue ejecutado a balazos, pues se hallaba desarmado La colonia 10 de mayo, ahora se encuentra muy triste Pues lo extrañan sus amigos, Efraín ya te nos fuiste Aunque nos mires pisteando, ya no estamos tan felices Sus hermanos ni se digan, como han llorado su muerte Siempre fue un gallo jugado, que sabía defenderse Pero el destino así es, mi tiempo le dio la muerte Ya me voy a despedir, sin olvidar su familia A su padre y a sus hijos, su madrecita querida Y sus cuñados del alma, lo recuerdan noche y día No, ya no me llores No, ya no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú, ya estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso, te beso Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro Solo vivo y respiro Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro Solo vivo y respiro Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero 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 Te quiero